Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso al juez de la academia y, por supuesto, gran cantante Edwin Luna. ¡Venga, la alegría! Ahí está. ¿Cómo estás, mi querido Edwin? Bienvenido. ¡Bravo! Pásale de este lado. Bien contento de recibirte. Qué bien lo hiciste en la academia. Sí, la verdad. Todo sorprendido. Me lo topé luego y se lo dije. Muy puntual. ¿Cómo estás, mi querido Edwin? Bienvenido. Siéntate, por favor. Por favor, es tu casa. Es en tu casa. Porque vamos a platicar largo y tendido de la academia, mi querido Edwin. ¿Cómo te sentiste el domingo, primeramente? Un poco nervioso, porque es una experiencia muy distinta. No se notaba. Bueno, gracias a Dios. Pero al final, yo creo que cuando empezamos a apoyarnos entre nosotros y tener una dinámica más fluida... Sentin' back. Cada crítica sentin' back. Exacto, sí. Entonces, como que eso ya me relajó y ya salió muy natural. Desde la presentación, la verdad es que vimos que te estabas enfrentando también a compartir el panel de jueces con personas muy experimentadas que ya también habían sido parte, hablando en específico de López Gavito, de esta academia. ¿Te dieron algún consejo? Fíjate que con él me llevo, con todo me llevo muy bien, pero sí me acerqué a Gavito en algunas ocasiones a pedirle algunos tips, ¿no? Porque yo sé que he estado aquí varias academias y todo, y la verdad, genial, me trataron de maravilla. La verdad es que hemos estado siguiendo tu carrera, sabemos que con el grupo de La Tracalosa, pero nos llamó muchísimo la atención porque estábamos nosotros allá en el foro, y el que traía más porra de todos eras tú. ¿Cómo te gritaban? Todo el que te dio a la gente. La verdad, fíjate que gracias a Dios siempre nos han apoyado, siempre están ahí presentes, y yo escuchaba que estaban gritando, dice, ahorita voy a ver quiénes son. Ya que salí, que vi a los fans, dije, sí, vinieron los fans, sí, sí, te trajiste la porra, le digo, gracias a Dios, llegaron, qué padre, me siento muy contento. Oye, ¿qué dice La Tracalosa? Seguro te echaron mucha carrilla, ¿no? ¿Te apoyaron o qué? Al principio sí como que no se lo esperaban porque lo tenía así como que bien guardadito, y ya después que les dije, pues se emocionaron bastante, ¿no? Y la verdad, no se descuida por ningún momento el proyecto La Tracalosa, de hecho este sábado vamos a estar ya en Veracruz, y me vengo de volar a la Ciudad de México, hay que combinar las dos cosas y súper padre. Las dos cosas yo me imagino las tres, mi querido Edwin, porque también estás a punto de volver a ser padre y eso también tiene el corazón lleno. Se supone que tenemos fecha ya de este lunes que viene. O sea, ya, o sea, todo, o sea, Veracruz. Sábado, Veracruz, lunes, academia, lunes, cirófano. O podría juntarse todo, quién sabe, por ejemplo, la naturaleza. Te voy a decir una cosa, algo de lo que me puso muy nervioso el domingo, fue que antes de arrancar el programa, me marca mi mujer y me dice, ¿qué crees? Qué lindo. Acaba de dar un dolor bien fuerte y no voy a decir que no las caía, y me puse súper nervioso y concentrado, mitad del cerebro, ya mitad del cerebro. ¿Ya sabes si es niño o niña? Niña. Es niña. Es mi segunda niña. Sí, ya tienes más niña. Ya tengo una niña y un niño, y es mi segunda niña. Pues ponle academia. Ya, ¿verdad? Ponle academia. No, 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 no. Academia Luna, es una idea, es una idea, mi Edwin. Pero está padrísimo porque viene con torta bajo el brazo. ¿Ya desde antes de que naciera? Sí, han llegado muchas bendiciones desde que mi niña, desde que supe que estábamos embarazados, llegaron muchas bendiciones. Me siento muy agradecido con Dios por eso. ¿Cómo se va a llamar? Giana. Significa Dios misericordioso. Y van a ser ahí en Monterrey. La de Pate es Gia. La de Giana también. Y de seguro le dirán Gia también. Yo creo que sí. Oye, van a ser en Monterrey, me imagino. Van a ser en Monterrey, súper contento de que, pues bueno, voy a estar con favor de Dios en Monterrey. Y fíjate que, como les decía, ahorita ya tengo dos hijos, pero no me tocó estar en ninguno en el nacimiento de mis hijos por las giras con Atracalosa. Entonces, ahora sí me va a tocar estar ahí. Son los sacrificios que a veces hay que hacer en esta carrera. Espero que no se adelante. Que no se adelante. Sí, porque ahora sí quiero estar. Que precisamente son cosas de las que hablábamos también con los muchachos, que hay que hacer muchos sacrificios en esta carrera, no solo tener el talento. Les decía yo, todavía me tocó estar el lunes con las personas que tuvimos que expulsar, los inspirantes. Y les decía yo que no se lo tomaran muy a pecho, que al final de cuentas se basaran en nuestras experiencias porque no nada más se pueden confiar en su talento. Son muchísimas cosas que hay detrás de esta carrera. Seguramente a ti alguien a lo largo de tu carrera te ha criticado. Claro, siempre, constantemente. ¿Qué se siente tratando de ponerte en los zapatos de los chavos? Es complicado. Es complicado porque yo creo que ahora también por las redes sociales estamos más expuestos a todo. Entonces, constantemente te critican hasta porque te equivocas en una letra, en una palabra. Entonces, imagínate el talento. Yo se los he estado diciendo, es muy difícil porque yo estoy constantemente sobre críticas. Y luego criticar a alguien con un talento vocal también te lo torna más complicado. Estás hablando, te quejas de que te critican y vienes a criticar. Es como constructiva. Sí, también de críticas a críticas. Hay críticas a críticas aquí para que sean mejores artistas. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 que el amor sea solo y te acaricie y me acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga, venga la alegría. 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 Gracias.